Y ahora sí muchachos, los queremos invitar para este 24 en el Club Chocolate Y vamos a tener un invitado espectacular, un gran amigo mío Se lo presento ahora, se llama Jean-Philippe Pestón Va a estar tocando con nosotros este 24 en el Club Chocolate Así que no se lo pierdan, ¿o no? Espérate, sonido, sonido No se lo pierdan, el 24 en el Club Chocolate Los grandes amigos de Priapo, haciendo lo que mejor saben hacer El Rock and Roll No, 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 no